Entonces, vamos a comentar lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy tenemos la siguiente temática. Ahora, hemos visto semanas anteriores diferentes técnicas de análisis causa-rein. La primera de ellas fue esta lluvia de idea. La segunda fue el diagrama de Chicago. O sea, ambos análisis que desarrollamos tanto con la lluvia de ideas como el de Chicago, si se dan cuenta, es muy diverso, es muy macro. Yo, contemplando esto, puedo ver diferentes temáticas asociadas a dónde está ubicado el equipo, qué ocurrió, cuántas veces ha ocurrido, qué efecto tuvo, la evidencia. O sea, es muy macro. El Chicago también es macro porque me empieza a analizar diferentes causas asociadas al medioambiente, mediciones, comunicación, la máquina, el trabajo en equipo, la operación, el mantenimiento. Entonces, es muy diverso y esas dos metodologías se utilizan bastante después de un ocurrido, una falla o de una falla repetitiva. Pero cuando se quiere encontrar una falla o la causa de una falla precisamente de forma más rápida, la empresa utiliza en el 5 por qué. Comentaba anteriormente que hemos tenido buenas conversaciones en las últimas semanas con Comaxu y tengo un alumno que trabaja con eso, está haciendo su trabajo de título asociado al análisis de... Que se lo he mostrado en más de alguna ocasión, un análisis de los datos que tienen... Una flota de camiones que tienen en los pelambres, ¿ya? Y él, en su segundo capítulo, él está desarrollando... Él está desarrollando una serie de análisis causa rey. La mandante, la mandante, que en este caso los pelambres, que Antofagasta, también eran... Ellos desarrollaron una especie de... Ichicagua con árbol de falla. Hicieron una mezcla de estos dos. ¿Por qué? Porque una empresa es libre de elegir su metodología para analizar las causas raíces. Cualquier normativa en que ellos se quieran certificar, lo que les va a pedir es que tengan un procedimiento de investigación de falla, un procedimiento de investigación de accidentes o incidentes. Pero no les va a decir... Usted tiene que tener el Ichicaba. No, usted tiene que tener la lluvia de ideas. Usted tiene que usar el 5 porque... No, son libres, ¿ya? En esa etapa son totalmente libres. Entonces, ellos indican de que... Para ciertos errores, para ciertos errores que conlleven... Un X de tiempo sobre una falla que lleve sobre 4 horas la reparación, o que se haya generado más de 3 veces en el mes, se tiene que desarrollar esta estructura de Ichicagua con árbol de falla. Para cualquier actividad que la reparación dure menos de 4 horas, o se haya generado una vez al mes, se desarrolla un 5 porque... Tienen ciertos rangos para decir, mira, vamos a usar esto o esto. Comaxu también tiene lo mismo. Para algunas acciones o fallas o incidentes, usa 5 porque... Y en otras, usa el árbol de falla. Y el Ichicagua también, por su parte. Ahora, ¿de qué trata el 5 porque? El 5 porque es una metodología muy ágil, muy rápida, es muy sistemática, y de alguna manera encontramos las posibles causas de un problema de forma rápida. ¿Por qué no nos damos tantas vueltas? No nos ponemos a analizar si pudo haber sido por la lluvia, si por el trabajador, si por el palero, si por la falta de comunicación. No, es sumamente específica. Ocurrió algo y vamos buscando. ¿Qué ocurrió? Como todas las metodologías, como todas las metodologías, no buscamos quién fue el culpable. Aquí nosotros no buscamos personas. Aquí se busca en sí qué está dejando de hacer la organización o qué está haciendo mal la organización para mejorar esos puntos mediante acciones correctivas normalmente. Normalmente, y en la gran mayoría, en los 5 porque me generan un efecto de soluciones correctivas rápidas. Entonces, la metodología, al igual que el Echicaba, que la lluvia de ideas, lo primero es identificar y enunciar el problema de forma clara. Muy clarito. Ahí está la base. Una vez que identifiquemos ese problema, ese problema, nosotros empezamos a identificar la causa más probable. Y esa causa más probable, de alguna manera, se le llama el modo de falla. La manera de por qué falló ese elemento. Probablemente en esta parte nosotros vamos a decir que se fracturó una polea, se fracturó un rodamiento, se cortó una manguera hidráulica, se fracturó un niple, se falló una válvula, se fracturó una válvula. Esa es la identificación del por qué ese problema. Ese es el primero. Pero después nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué se fracturó esa válvula? ¿Por qué se fracturó ese rodamiento? Y así es sencillo el por qué. Y nos empezamos a responder cada por qué, obviamente. Yo no tengo que preguntarnos más por qué, por qué, por qué, por qué. Y tengo que ir dándome respuesta a cada uno de ellos. Y esta metodología, ya que se llama los cinco por qué, me dice que a lo menos yo debo preguntar cinco por qué, a lo menos. Ojo, que si alguien me dice, profe, llegué a siete por qué, con su debida respuesta, está pero impecable, está súper bien. ¿Y cuándo tenemos que parar? Tenemos que parar cuando ya sea dificultoso seguir respondiéndose más por qué. En ese instante se ha encontrado la causa más probable del problema. Muchos, muchas metodologías que he mostrado y que hay, y también las que no he mostrado, que hay una infinidad, trabajan como base el cinco por qué. Trabajan como base. O sea, un Ichikawa acompañado de un cinco por qué para ir llenando la subcausa. Ustedes también pueden hacer eso en su tarea. Yo les di más plazo para la entrega de la tarea, por si acaso. Yo les mandé un correo. No sé si ustedes fue otro grupo o otro curso. Me había puesto 28 de... Ustedes fueron. Me había puesto 28 de diciembre. Después me di cuenta que era 28 de noviembre. Así que ahí se la salvedad que es la entrega el 28 de noviembre. ¿Hasta el domingo? Sí. Más encima el 28 de diciembre era el día de los noces. Es el día de los noces. No era muy buena idea dejar esa fecha. Entonces, se debe ir analizando las causas principales y registrarla. Luego de este análisis se deben realizar las diversas acciones correctivas. Y las acciones correctivas no solamente se generan al último. ¿Por qué? Se pueden ir generando agua arriba. Lo vamos a explicar con un simple ejemplo que viene a continuación. Usted está a cargo de la parte motriz de estas cintas transportadoras que hay una serie de correas de cintas transportadoras que se van uniendo cada 600, 500 metros para llevar material de un lado a otro. Hay cintas transportadoras que son kilométricas. Pero esas cintas transportadoras se mueven gracias a motores. Normalmente son motores eléctricos. Pero hay muchas. Hay muchas, una infinidad tremenda que son cintas móviles. Y esas son con motores de combustión. Hay muchas. Se utilizan muchas cintas móviles en la industria minera. Como en otra industria. La industria forestal. La industria de carga en los puertos. Un puerto no va a existir sin una cinta transportadora. Esta cinta transportadora se detuvo. Se detuvo la cinta transportadora CP5000. Esta es de Mantos Cooper. Mantos Verde. De la empresa Mantos Cooper. Si la observa cuando esta esta cinta falla obviamente hay que repararla. Y una vez que la reparemos tenemos otro problema. tenemos un gran problema que nos toca después echar a andar el equipo. Sacarla de esa inercia. En este momento la cinta transportadora está detenida. Esta cinta transportadora está con carga. Imagínese sacar esta cinta transportadora de la inercia que ya cuesta sin carga con carga va a ser imposible. Y aquí los viejitos a punta de pala muchas veces tienen que sacar todo este material. Yo el año pasado hice no el semestre pasado hice un ciclo de charlas de experiencia minera de exalumnos. Fueron muy buenas y más de algunos nos comentaban que le tocaba también dentro del día a día que eran encargados de los sistemas motrices le tocaba ir con su equipo a punta de pala ir bajando todo este material porque si se repara y después tengo que ponerla en marcha la poner en marcha con carga se hace un blackout en todas las faenas se cae el interruptor de inmediato entonces sí o sí hay que descargar entonces es una tarea no menor es un problema no menor y por lo mismo quiero una respuesta rápida ¿qué está ocurriendo? ¿por qué nuevamente este mes volvió a fallar? Después yo podría con más tiempo hacer un diagrama de Chicago una lluvia algo más pero por mente decidimos desarrollar esto entonces yo les dije si encuentro el problema me pregunto el primer por qué y el primer por qué va a estar asociado a la causa que originó directamente esa detención y eso se le llama el modo de falla el modo con que o el modo que hizo que ocurriera esa detención o el efecto que hizo que ocurriera esa detención y ahí el efecto fue y la respuesta al primer por qué es la falla del descanso del lado derecho de la polea de la cola se ve cinco mil ahí está una fotito de alguna manera este le vamos a llamar el modo de falla una falla en el descanso pero nosotros no podemos quedarnos ahí porque tal como hablábamos antes de que empezáramos la grabación con con su compañero Vicente en muchas instituciones entregan estudiantes que van y saben reparar y reparan muy bien pero ustedes tienen que tener las dos condiciones la condición de reparar y también la condición de que esto no vuelva a ocurrir y eso va a ser muy gratificante para la empresa y obviamente usted va a destacarse por lo mismo nuestros estudiantes en menos de como promedio cinco años ya están en otros niveles más de supervisión más de jefatura porque no solamente dan respuesta técnicamente a una solución que sería ir a reparar esto hay que sacar ahí el rodamiento ver el estado del rodamiento montar nuevamente la polea eso se va a hacer eso se va a hacer pero después viene el qué el por qué el por qué esta esta polea se detuvo porque esta polea falló y ahí nos ponemos a analizar y nos damos cuenta que fue un problema fuimos con los filers vimos holguras nos dimos cuenta que había un problema de ajuste propio del rodamiento quedó desalineado no quedó bien montado la grasa se escurrió de forma precipitada no estaba alineado el eje del del rodamiento con el con el eje de la polea o a lo mejor por ahí había un acoplamiento o los pernos no estaban con un apete correcto todo eso lo analizamos en situ y pues lo mismo como estamos en situ es rápidamente podemos estar haciendo esa reparación y estar conversando entre los colegas oye ¿por qué ocurrió esto? solamente que después se escribe pero el cinco porque es algo muy natural es algo muy natural porque es una línea es ir haciendo preguntas tras preguntas no esta ramificación no este lluvia de idea que se dispersaba para todos lados no es algo bien conciso y esto se hace se puede hacer en terreno normalmente se hace en terreno toda esa conversación entonces acá nos dimos cuenta a partir de las mediciones todo el análisis que hicimos ahí en terreno que el problema fue de ajuste después nos preguntamos ¿qué ocurre? ¿por qué ocurre este problema de ajuste en el rodamiento? y nos damos cuenta claramente que los encargados de haber hecho este montaje de buena calidad no lo hicieron y ahí encontramos que hay una deficiencia en el montaje el problema es que si yo llego hasta ese punto donde dice deficiencia del montaje ¿ya? lo que estaría encontrando sería culpable nuevamente estamos encontrando culpables ¿por qué? porque sabemos quienes fueron los encargados del montaje del rodamiento sabemos que esto se hizo hace cinco turnos sabemos el personaje que hizo esto ¿ya? entonces si lo dejamos hasta acá la organización en sí la empresa en sí va a tener un problema porque la gente después no va a querer seguir trabajando en temáticas de análisis causa raíz o la gente va a trabajar y va a querer ocultar algunas cosas y decir no yo no voy a dar esta idea porque si doy esta idea me van a millar y a lo mejor esa idea que está dando ese trabajador nos va a quedar el descubierto que fue por culpa de él pero es culpa de él a media ¿ya? o es más es culpa de él un 20% pero más que nada fue porque a él no le entregan un procedimiento de montaje a él no le entregan herramientas adecuadas para el montaje a él nunca le han enseñado cómo se hacen estos montajes él conocía montajes de rodamiento pero estos rodamientos ¿ya? por ejemplo él conocía el montaje de rodamientos radiales ¿ya? y aquí llega un rodamiento angular o rodamientos que no son autolubricados como los que usaba él antiguamente y nadie le explicó la organización nos encargó ¿ya? de ese proceso ¿ya? entonces por lo mismo tenemos que volver a preguntarnos nuevamente otro por qué ¿ya? para ver ¿Vicente? Sí o sea que en el fondo es como no es tanto o sea lo que usted explicaba de que en el fondo sería como estar encubriendo el por qué de hoy quizá un déficit en lo que fue la falla exacto pasa mucho eso ahora el por qué de la deficiencia del montaje o sea si ya con ese por qué estábamos refiriéndonos al trabajador ya podría ser ya un tema de que una poca capacitación del personal para realizar ese tipo de montaje o desmontaje a la vez porque también puede ser que al momento de desmontar hicieron mal el trabajo y después de montar quizá lo hicieron bien sí pero ya había algo altercado sí ahora como te digo y como dijimos anteriormente no tengo que llegar al último solamente para ir encontrando acciones correctivas yo en los que voy a ir encontrando ¿ya? yo también puedo ir pensando en correcciones yo puedo aquí decir mira en la temática de eficiencia mandemos a estos viejos a capacitación ¿ya? en el problema de ajuste ah se va a aclarar con la capacitación falla en el descanso mira y si pensamos en otro modelo en otro en otro también se puede ir desarrollando la idea es también ir tirando ideas acá de solución ¿ya? para ver si esto se puede mejorar ¿ya? pero tal como dice usted yo aquí tengo que seguir preguntándome otro por qué ¿ya? porque si si yo lo dejo hasta ahí todos van a enterarse de que la causa raíz del problema es por este individuo y no por la organización ¿ya? acá como había una deficiencia en el montaje ¿ya? se indica que se debe a una falta de chequeo de ajustes en elementos de poleas nuevas ¿ya? no hay no hay no hay protocolos ¿ya? de ajuste entonces partiendo tenemos que generar como organización ¿ya? o un un proceso un procedimiento de ajuste de rodamiento un procedimiento de montaje un procedimiento de que esté enfocado en cómo se va a instalar el rodamiento la polea el eje ¿ya? cómo se tensa esta correa porque si nos enfocamos solamente en el rodamiento como respuesta a esta falla ¿ya? también estamos dejando libre otras acciones que podrían ir a la parte como dice usted ¿ya? aquí quizá me preocupe solamente de hacer capacitación de montaje ¿ya? pero ¿dónde está la capacitación de desmontaje? por decirlo de alguna manera ¿ya? no vaya a ser que cuando vayan a un curso le enseñen solamente a montar y un instructor venga y le enseñen solamente el montaje y el desmontaje cuando lo hagan rompen como cinco elementos más porque lo hacen de mala manera ¿ya? entonces tiene que ser clave esa acción correctiva también tiene que ser un poco más macro ¿ya? con esto con esto muchachos lo que hacen la empresa es tratar de buscar una solución ya directa y rápida y cuando tengo varios ¿por qué? cada las empresas que están que son más maduras en el ámbito del mantenimiento no no dejan una actividad de reparación ¿ya? sin un análisis de cinco ¿por qué? ¿ya? viene en la misma cerquita normalmente en las fichas donde ellos tienen que ir a reparar algo y dicen mira usted tiene que ir a reparar esta situación y le entregan los procedimientos y abajo le hacen un cinco ¿por qué? ¿ya? en caso de que encuentren otra cosa o en caso de que vean que tiene otra solución ya está están mejorando ¿por qué? y ellos van llenando ¿eh? una constante es como un estándar de trabajo en en mucha empresa otro otro eh técnica otra técnica otra técnica de de análisis causa raíz es el PROAC el PROAC es un un acrónimo ¿ya? un acrónimo de en la lengua inglesa que asocia las primeras dos letras las primeras dos letras asocia a la recolección de datos si recuerda bien cuando estuvimos viendo los gráficos de histograma y de pareto yo les decía que cuando teníamos estos gráficos lo primero era tener data después que tenía la data yo la graficaba y una vez que la graficaba podía hacer el análisis ¿no? esto tiene ese orden y tiene el mismo orden del 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 de la lluvia de ideas y nos vamos a dar cuenta que todas las metodologías todas las técnicas que usted va a ver ¿ya? no solamente acá conmigo sino que en su trabajo todos tienen la misma estructura ¿ya? tienen la misma estructura mental ¿ya? este este primero esta recolección de información eh mediante por ejemplo investigación entrevista revisión de lo que ocurrió ¿no? una vez que tengo todos esos datos ¿ya? yo lo ordeno ¿ya? ordeno el equipo de análisis ordeno quienes van a van a trabajar y este equipo va a tomar esos datos y los va a presentar de una forma amigable que puede ser con un gráfico con con una estructura ¿ya? ¿para qué? ¿por qué tengo que ordenar todos esos datos para poder analizarlo de mejor manera porque si si junto y junto material no voy a sacar nada ¿ya? tengo que tener un orden y al ordenarlo me sirve entonces para poder analizar estos datos ¿ya? luego que tengo analizados los datos tengo que comunicar y generar recomendaciones y escuchar también mejoras por parte del mismo usuario que le diga oye implementamos esto y quedó súper bien oye implementamos esto y fue un caos y por lo mismo yo tengo que ir haciendo un seguimiento de los resultados y ahí está la T final del programa ¿ya? como procedimiento es ese ¿ya? ahora la estructura es propia de cada uno ¿ya? de cada uno de los de las técnicas que hemos visto hemos visto la lluvia de idea que se iba para todos lados el Echicagua que era una línea y su estructura después se ramificaba el 5 por qué que era solamente una línea ¿ya? este también tiene una estructura ¿no? eh la primera es la recolección de datos como lo indica ahí primero el personal y se basa en entrevistar en entrevistar a las personas relacionadas con el evento con el con la falla ¿no? y ahí podemos entrevistar a personas de mantenimiento de operación de calidad los que estuvieron cerca tal como la investigación que estuvimos desarrollando en la lluvia de ideas ¿no? se recuerda que primero entrevistaban al viejito que detuvo el equipo que dio el aviso después a los otros viejitos que habían estado anteriormente trabajando con este equipo o sea es lo mismo como procedimiento es lo mismo solamente que en el otro no estaba escrito este lo escribe lo redacta lo queda más claro ¿no? por ejemplo este este prueba ¿ya? mucha empresa acá en Quintero lo utilizan ¿ya? Oxiqin en la app creo que también vi un trabajo de de análisis causa raíz con el prueba ¿ya? luego está el papel ¿ya? se recolecta la información escrita o digitalizada de los reportes relacionados con la falla estos reportes deben ser de mantenimiento políticas procedimientos históricos de falla y es lo mismo que tenía el la lluvia de idea cuando nosotros nos íbamos a la sección superior izquierda donde estaba la evidencia ¿ya? ahí nosotros encontramos a ver si puedo eh para recordarles ahí en esta parte nosotros teníamos toda la evidencia ¿ya? no estamos acá ahí teníamos toda la evidencia las partes equipos o componentes que presentó la falla rodamiento sellos cables en el en la lluvia de idea también dejamos en la parte central ¿ya? el 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 componente que había fallado en ese momento era como ejemplo fue el impulsor de una bomba ¿ya? posiciones ubicación física del equipo componente que presentó la falla ¿ya? también en la parte de abajo cuando desarrollamos la lluvia de idea salía ahí un mapita y lo que hacíamos ahí era indicar dónde se ubicaba ¿ya? esta bomba que había fallado que creo que era del área de flotación si mal no recuerdo de una celda de flotación ¿ya? o sea la estructura es similar ¿no? eh el paradigma frases comunes que el personal utiliza para evitar la investigación mejoras continuas se levantan esos paradigmas existentes ¿ya? los paradigmas son los típicos no no jefe si este equipo siempre suena así ¿ya? no jefe este equipo siempre tiene esa vibración cuando el material es más duro entonces ojo veamos qué pasa con ese material ¿ya? no no está diseñada entonces nuestra máquina para ese material estamos destruyendo la máquina habría que analizar si compramos otra máquina porque si no esa máquina que tenemos acá nos va a durar menos de un año porque está pasando material que no está diseñada y por algo te está avisando bueno lo está vibrando ¿ya? es toda esa esa idea de esas frases comunes ¿ya? que la gente tiene que la hace propia enraizada en su ser eso es lo primero que hay que empezar a quebrar ¿ya? porque si no no hay avance porque si no ya analicemos alguna falla ya este equipo tiene algún comportamiento extraño no siempre se porta de la misma manera sí porque para ellos ese sonido no es extraño para ellos esa vibración no es extraña entonces eso está asimilado y al está asimilado ¿ya? y eso es lo difícil de romper eso es lo difícil de romper por otro lado tenemos el orden del equipo ¿ya? eh tenemos que ordenar el equipo de análisis mediante el un líder lo lo integrante un facilitador el facilitador ¿ya? va a ser de alguna manera el encargado de integrar a todo el grupo a todos los miembros ¿ya? eh el facilitador es una especie de árbitro ¿no? los miembros son el equipo un mecánico un eléctrico ¿ya? un ingeniero un supervisor y el líder es el gestor de los recursos el dueño del problema al que al que nosotros le vamos a entregar esta análisis y nos va a decir ya a ver ¿qué qué necesita? y nosotros le vamos a explicar necesitamos esto 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 bueno esto yo los puedo con esto yo los puedo apoyar ¿ya? con esto yo les puedo dar recursos con esto también ah no esto es muy caro esto dejémoslo para el próximo año esto sí el 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 gestor del recurso ¿ya? el dueño del problema la A está asociada entonces al análisis de datos describimos el evento de la falla describimos los modos de fallo ¿cómo pudo haber qué pudo haber ocasionado ese evento? ¿no? planteamos hipótesis verificar la hipótesis determinamos causas raíces físicas humanas y latentes ¿no? después comunicamos los resultados y las recomendaciones y por último desarrollamos un seguimiento de los resultados para ir viendo el comportamiento de nuestras propuestas nuestras acciones de mejora ¿no? vamos desarrollando un seguimiento de esto un ejemplo este es un ejemplo de la industria y yo lo hago porque en en el en el 2014 ¿no? junto con un grupo de compañeros del del Magister ¿no? desarrollamos este estudio en esta en esta empresa que era la empresa donde trabajaba uno de mis compañeros del Magister ¿ya? esta este proceso ¿ya? toma eh un pellet ¿ya? de de polímero con algún otro aditivo ¿ya? el pellet son como lentejitas de plástico ¿ya? eso es un pellet ¿ya? son pequeñas lentejitas porotitos de de plástico ¿ya? que se usan para todo casi todos los productos porque pasa por ahí extrusora y te genera puedo tener un molde y genero un vasito de plástico ¿ya? aquí no aquí lo que se hace se genera un film un papel como un papel de aluminio pero es transparente ¿ya? y esto se usa ¿ya? este rollo final ¿ya? eh es la base de los envoltorios como las papitas fritas las ramitas solamente que después este film se llama films biorientados se lleva no se llama Marco Polo a a cualquier otra empresa ¿ya? que que venda papitas fritas ramitas Everclear ¿ya? y y ellos sobre ese film ¿ya? le ponen este este especie de papel de aluminio ¿ya? se adhiera ese ese papel de aluminio para poner la marca ¿no? porque si no si lo hicieran con papel de aluminio se lo se romperían ¿ya? de manera muy fácil acá ese film te da la resistencia ese film biorientado que después se marca con las diferentes empresas ya o los diferentes productos ¿no? y el proceso comienza aquí con la inyección con la llegada de materias primas que serían estas lentejitas de polímero de de plástico ¿ya? pasando a la extrusora ¿ya? que genera un aumento de temperatura de esta de de esta de este elemento ¿ya? lo empuja a alta presión ¿ya? con temperatura y presión y se empieza a generar una especie de 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 masa ¿ya? como si tuviésemos una masa de para cuando hacer el pan ¿ya? una masa homogénea ¿ya? y y después en el sistema DAI se hace el último el último calentamiento porque se le adhieren otros aglomerantes otros elementos para lograr este FIMS ¿ya? en este sistema DAI y en el sistema DAI al final le genera mediante la inyección de aire lo lo enfría para que no salga una una pasta muy acuosa porque si la pasta si la pasta saldría muy acuosa tendríamos un derrame aquí tendríamos un derrame entonces ya que lo unió todos estos aditivos y todos estos peles ¿ya? eh va a salir un una pasta ya que va a ser más sólida ¿ya? de ahí lo toman estos rodillos y estos rodillos se encargan de enfriarlas mucho más ¿ya? hay hay una máquina que va censando el nivel el estado la calidad y si no dicen no aquí lo corto y lo rechazo y después empiezan rodillos que lo van a estirar lo van a van a tensionar este fin de forma longitudinal ¿ya? pero también de forma transversal el MDO y el TDO ¿ya? lo 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 estiran de manera transversal y longitudinal y finalmente lo van dejando en unos rollos que pesan como cuatrocientos quinientos kilos si mal no recuerdo ¿ya? eh se analizan cuáles son los equipos que más fallan y nos da nos da la respuesta los historiales todo lo que uno busca investiga y dice mira el sistema de ahí el que más falla ¿ya? entonces este es nuestro equipo inicial que nosotros vamos a desarrollar nuestro nuestras mejoras nuestro análisis nuestro prueba ¿ya? para ir verificando cuáles son estas fallas tienen calefactores tienen un sistema interno para el el último enfriamiento para que nos como les dije no salga una pasta líquida sino que salga una pasta aguosa entre entre sólida ¿ya? pero que sea fácil de estirar ¿ya? semi sólida mejor dicho le sale sólida saldría un pedazo de de plástico ¿no? duro endurecido ¿no? no es la idea ¿no? y el el PROC trabaja de esta manera lo primero que te dice mira ¿cuál es tu problema? tengo una falla en el sistema de ahí ¿ya? ¿qué puede haber ocasionado esa falla en el sistema de ahí? por ende una vez que tengo el problema busco modo de falla el primer modo de falla falla en los sensores segundo falla en los calefactores tercero placas laterales dañadas tolva de alimentación atascada falla en el sistema de enfriamiento de ahí ¿no? el el da y como tiene que tiene sistemas de calefactores no no vaya a ser que mis mi propio sistema se empiece a sobrecalentar ¿ya? tiene que tener ahí un un ventiladorcito algo que se vaya enfriando porque si no se me funde ¿no? posteriormente a eso nosotros buscamos acá las causas raíces físicas ¿ya? entonces acá arriba en esta primera línea tengo todos los modos de fallo ¿ya? tengo todos los modos de fallo este sería mi modo de fallo 1 modo de fallo 2 modo de fallo 3 hasta el 5 ¿no? posteriormente a cada modo de fallo ¿no? nosotros aquí vamos a tener eh la causa raíz física causa raíz física ¿no? cada uno de esto con una causa raíz física como dijimos en el 5 porque yo no me puedo quedar con la causa raíz física después busco una causa raíz humana pero tampoco me puedo quedar con la causa raíz humana después sigo con la causa raíz latente y si nos damos cuenta por cada causa raíz física por ejemplo falta de aislación yo tendría causa raíz humana 1 2 o 3 o 4 entonces esto sería un ramillete difícil de ver entonces siempre se inicia más o menos con esta estructura para encontrar el problema los modos de fallo y las causas raíces físicas pero después a partir de los modos de fallo de cada modo de fallo nosotros lo llevamos a este excel este es un excel finalmente bien ordenadito pero es un excel ya con cada plantilla y acá anoto el modo de fallo falla en el sistema de enfriamiento DAI que era el primero aquí falla en el enfriamiento del sistema DAI la segunda era la tolva de alimentación atascada ahí está tolva de alimentación atascada la tercera placa lateral es dañada y así entonces si me voy al primero falla de enfriamiento del sistema DAI me dice mira las causas raíces físicas que usted notó aquí era ventilador defectuoso fuga en los ductos cortocircuito ventilador defectuoso fuga en los ductos cortocircuito y a partir de esa causa raíz física empiezo a buscar causa raíz humana ventilador físico no se realizó la inspección correcta que tengo tengo un ventilador defectuoso falta de limpieza en el ventilador en la fuga de los ductos nuevamente no se realiza una correcta inspección de la fuga mal montaje de los ductos cortocircuito mala conexión falta de inspección en el sistema eléctrico el ventilador todas esas causas raíces humanas pero yo no puedo detenerme yo por cada causa raíz humana vuelvo a hacer el ejercicio de buscar un delta más y el delta más es buscar la causa raíz latenta entonces dice que no se realizó la inspección correcta ¿por qué? porque no hay una falta de checklist específico del ventilador falta de control de entrega cuando los trabajadores de mantenimiento realizan la inspección no hay un checklist que te diga oye lo entregamos bien aquí está impeque por el otro lado la causa raíz humana falta de limpieza la causa raíz latente falta de activa limpieza en el plan de mantenimiento y por cada causa raíz latente nosotros vamos a tener acción aquí vamos a actualizar el plan de mantenimiento aquí vamos a agregar el checklist y responsable de turno aquí vamos a volver a actualizar el plan de mantenimiento aquí por ejemplo va el montaje de los ductos vamos a crear un manual de montaje aquí vamos a actualizar la tecnología de la instrumentación porque porque una mala conexión eléctrica debido a la falta de instrumentación adecuada y esto y esto muchachos lo entregamos se entrega hasta aquí todo esto se le entrega a ese líder que era el dueño del problema y él dice mira en una reunión que tuvimos con la gerencia vamos a dejar que para estas actividades por ejemplo actualizar el plan de mantenimiento lo va a desarrollar el planificador con el jefe de mantención y tienen tres semanas para lograr eso por acá tengo verificar brechas de competencia y capacitar al personal el jefe de recursos humano en diez días me tiene que tener una respuesta de esto cuando es que en diez semanas actualizar el plan de mantenimiento lo mismo actualizar tecnología de instrumentación ese es el jefe de mantención seis semanas y así una serie de actividades para cada uno de esos modos de fallos como se da cuenta deben decir pero esto es súper largo sí es más nosotros con mis compañeros que estuvimos estuvimos trabajando en esta empresa que quedaba ahí por por San Miguel en Santiago San Miguel sí por San Miguel o la cisterna uno o las dos estuvimos como por dos semanas en la planta desarrollamos esto análisis este trabajo después mi compañero como era parte de la gerencia de mantenimiento me ofreció que yo me hiciera cargo de toda la parte de las brechas de competencia y la capacitación del personal así que desarrollamos todo un proyecto de competencia de golpe de capacitación y así solamente la capacitación estuvimos como por una desarrollándola creando viendo qué se iba a enseñar qué se tenía que fortalecer fueron como tres meses es ardo es un trabajo muy ardo no es como el cinco por qué el cinco por qué como se dice coloquialmente una cucharada y a la papa acá no aquí es más diverso las soluciones son más prácticas más efectivas mucho mejor más macro no dejan nada al azar en el cinco por qué puedo quedarme fuera algunas temáticas pero como recurso para una respuesta rápida es súper bueno así que cuál es mejor o cuál es peor no lo podría decir no lo podría decir debido a que tenemos tenemos que estar ahí tenemos que ver el problema tenemos que analizar el problema tenemos que ver nuestros tiempos los tiempos de la empresa los tiempos de la empresa mandante de mi empresa en definitiva hay hay mucho que analizar para tomar una decisión no es y llegar y decir no esta es la decisión aquí está está clarito esto era entonces como les comentaba en en a mis alumnos de la ingeniería ellos yo siempre les pido que hagan alguna metodología de análisis causa raíz de lo que están haciendo de los problemas que están analizando porque te ordeno un poco la idea porque muchas veces la gestión de mantenimiento para muchos es solamente generar nuevos planes de mantenimiento y no si nosotros contamos acá no sé qué hice si nosotros contáramos la cantidad de de tareas la cantidad de tareas que están asociadas a a la generación de un plan de mantenimiento ¿ya? yo no veo ninguna lo que sí puedo ver es actualizar ¿ya? eso sí actualizar los planes de de mantenimiento ahí tengo una ahí tengo otra 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 tengo cuatro tengo cuatro no son todas pero en la actualizar la la tecnología ¿ya? ahí tengo una verificar brechas de competencia tengo tres ¿ya? crear entonces si nos damos cuenta no es solamente la respuesta para todo la elaboración de un plan de mantenimiento nuevo es más ninguna vez en ninguna parte me parece que y esto significa que el equipo que nosotros estamos analizando si contaba con un plan de mantenimiento pero ojo hay cosas que el fabricante no te lo va a entregar como alguna eh actividad de mantenimiento y no te lo entrega por dos razones ¿ya? porque no lo detectó o porque lo detectó y quiere que algunos componentes fallen y así usted obviamente pueda estar en un ciclo ¿ya? sin fin solicitándole un repuesto específico ¿ya? obviamente ellos saben cuáles de estos componentes son los que más fallan por ende ya te puede decir mira te te voy a esta empresa que me compró este equipo me va a estar comprando este kit de calefactores una vez al año ya lo tienen calculadito ¿ya? y eso muchachos con la temática ¿ya? de los la la estructura ¿ya? la estructura de el análisis causa-rein ¿ya? ahora como primera explicación porque vamos a tomar un break de inmediato pero antes de ir al break vamos en esta segunda etapa en esta segunda parte vamos a detenernos ¿ya? con el sistema de gestión de inventario ¿ya? que es porque alguien me podría decir profe pero esta asignatura no era gestión del mantenimiento yo le digo sí tiene toda la razón es gestión del mantenimiento pero si no hay una buena gestión de inventario su gestión asociada al mantenimiento va a ser muy muy pauper ¿ya? porque si su bodega su bodega no da respuesta de forma eficiente y eficaz a las solicitudes que usted le va a pedir diariamente por ejemplo viejito del pañuel necesito rápido un filtro que vino el equipo y hay que cambiarlo no tengo ese modelo y eso significa que tu equipo se va a ir a trabajar probablemente por dos días porque en dos días más llega un filtro y durante esos dos días el equipo va a estar trabajando ¿ya? con un filtro de mala calidad o sea disculpe con un filtro que ya cumplió su vida útil o muchas veces llegó un equipo con una falla falló cierta manguera hidráulica y nos dicen que no hay manguera hidráulica porque llegan en seis horas más llega el pedido ¿ya? y eso significaría entonces que su equipo va a estar detenido seis horas y no va a estar detenido seis horas por culpa de usted que usted no fue capaz de solucionar una falla de una simple manguera hidráulica sino que porque no había manguera hidráulica disponible en stock ¿ya? entonces vital contar con un sistema de gestión de inventario un sistema de gestión de bodega ¿ya? eso es lo que vamos a ver ¿ya? de vuelta del break ¿ya? como temática del día de hoy así que nos volvemos a encontrar a las nueve son las nueve veintiuno a las nueve treinta y cinco ¿ya? voy a detener la grabación hacia la grabación ¿ya? y compartí nuevamente la presentación que voy a revisar si la subí ¿ya? creo que todavía no está en el aula pero terminando la clase me comprometo en subir la PPT y obviamente el video ¿ya? yo normalmente termino la clase y ya tienen el video entonces como primera condición para poder pensar en esta gestión de inventario ¿ya? vamos a hacer un barniz de lo que es la gestión de inventario porque la gestión de inventario créame tiene una serie de ecuaciones ¿ya? ecuaciones para saber y poder calcular por ejemplo la cantidad mínima la cantidad óptima la cantidad máxima que yo puedo tener en una bodega de un cierto ítem por ejemplo de filtro yo teniendo por ejemplo la demanda de un elemento de un ítem por ejemplo me van a decir que la demanda son veinte filtros semanales tengo una empresa grande de 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 buses por ende mi demanda mi demanda son veinte filtros filtros semana 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 entonces yo voy a preguntar el tiempo de entrega el tiempo de entrega es el tiempo que mi proveedor se demora el tiempo que mi proveedor se demoraría en en traerme un filtro o una cantidad de filtro cuando yo lo llame y le diga oye necesito filtro porque quiere decir filtro en bodega y él te dice mira yo no te lo puedo entregar hoy día tú le dices pero como si lo necesito urgente no yo tengo que embalarlo tengo que ordenar tengo me tienes que hacer el tema del pago de la factura ahí recién puedo sacar y eso demoramos tres días entonces nosotros no podemos hacer un pedido cuando el stock el stock en mi bodega sean cinco unidades porque si tengo cinco si me quedan cinco unidades si me quedan cinco unidades cuántos filtros yo utilizo diariamente si mi empresa trabaja de lunes a viernes si mi empresa trabaja de lunes a viernes si mi empresa trabajara de lunes a viernes esos 20 filtros por semana yo debería dividirlo por cinco por los cinco días de la semana o sea podríamos decir que consumimos cuatro unidades o cuatro filtros día esa es nuestra demanda eso es lo que nos demanda nuestro equipo ¿ya? eso lo puedo hacer con una correa con un foco con una payetita con lo que fuese obviamente vamos a tener que seleccionar los ítems que son más utilizados más caros los que traen más problemas los que esto no lo voy a hacer a un perno porque no sé si es por perno y estoy atrasado y no veo que no me quedan pernos le pago le digo a uno de mis viejitos le paso un par de lucas que vaya al centro de la ciudad y me traiga dos bolsas de pernos ahí hay hay una donde yo vaya a buscar voy a encontrar pernos ¿ya? pero hay otro elemento como los filtros que son específicos para algún equipo ¿ya? y así muchos repuestos que son específicos de un equipo que no lo voy a encontrar en el home center que no lo voy a encontrar en el ISI que no lo voy a encontrar en la ferretería de la esquina lo tengo que encontrar con un proveedor que quizás no está ni en mi ciudad ¿ya? ese proveedor está en la capital ¿ya? ese proveedor está en Sao Paulo ¿ya? y ya no son tres días sino que son diez días de espera pero cuando yo lo llame le digo oye necesito ya en diez días llega ya porque tengo que hacer los temas aduaneros tengo que ir y tengo que ver si está abierto o no el ¿cómo es? el la ruta de los libertadores porque te vamos a llevar esto en camiones o si quieres pagas más y te llevamos en una en un transporte aéreo pero es más caro ahí empezamos a darnos cuenta que cometimos un error en haber quedado sin stop ¿ya? entonces si yo tengo cinco unidades en stop el día de hoy y me di cuenta recién y digo oh no solicité tengo que solicitar ¿ya? usted en tres días ¿ya? va a tener que esperar esto estas cinco unidades ¿ya? por ejemplo estas cinco unidades lo encontramos nos dimos cuenta que tenemos cinco unidades el lunes en la mañana ya el lunes terminando terminando el turno en stop ¿ya? en stop lunes ¿ya? tarde usted se va a dar cuenta que le queda una unidad ¿ya? le queda una unidad en bodega ¿ya? y le quedan dos días más para que llegue esas cuatro unidades y espera y espera que el día miércoles ojalá llegue a mediodía ¿ya? porque si llega en la tarde más tiempo entonces el día martes ¿ya? ya va a tener uno para los cuatro equipos que vienen normalmente para cambios de filtro o sea tres es probable que tres equipos se vayan sin cambios de filtro ¿ya? y el miércoles probablemente otros cuatro se van a ir sin cambios de filtro ¿ya? esos equipos van a tener que volver en un tiempo más por un cambio de filtro cuando lleguen ¿ya? entonces es sumamente sano llevar un registro de la demanda que tengo de mi repuesto ¿ya? eso se hace con ecuaciones para saber cuánto voy a pedir ¿por qué? porque yo tampoco me puedo ir al otro extremo me fui al extremo de que no tenía no tenía eh stop pero puede ser que yo pregunte ¿cuánto stop tenemos el día de hoy lunes? y a mí me dicen mira los jefes compraron 500 ¿ya? 500 filtros me hicieron ¿qué oferta? ¿ya? entonces 500 dividido por 20 ¿ya? voy a tener filtros más o menos por 20 no por 25 semanas por 25 semanas es más podemos ponerle otro 0 si le ponemos otro 0 ¿ya? no serían ya serían 250 semanas 250 semanas son casi 5 años tengo stop para 5 años yo me podría decir pero perfecto un profe tener stop para 5 años ¿ya? y cuando usted compró es más le hicieron un 8% de descuento ¿ya? fue la mejor decisión pues si ahorró a lo mejor fue una buena decisión pues muchacho a lo mejor los 5000 filtros están eh impecables como tengo tanta salida pero ahí viene el otro aquí yo los fui y se los pedí a una empresa china y me los trajo ¿ya? eh y dice ¿qué negocio? pero son 5 años que ustedes los van a tener que tener ahí son 5 años que que va a tener que tener un control ¿ya? exhaustivo mediante alguna vigilancia o sea usted va a tener que pagar a un vigilante no solamente al pañonero ¿ya? no vaya a ser que en la noche vengan y lo asalten y le lleven la mitad de esto esto ¿ya? no vaya a ser que exista un robo hormiga no vaya a ser que no lo piense solamente en filtro piénselo en algún aceite y dijo no compré todo este aceite tengo para 5 años no vaya a ser que en el año 3 usted vaya a abrir de los de los 5.000 que compró ya le quedan 2.000 vaya a abrir el el frasco 3.102 ¿ya? lo abre y ya se descompuso ¿ya? se deterioró ¿ya? ya no tiene la misma viscosidad ¿ya? se oxidó recuerde que todas las cosas se oxidan el aceite igual tiene aditivo antioxidante pero eso no significa que su aceite no se va a oxidar ¿ya? se degradan ¿ya? y por lo mismo va a tener que tomar esos 2.000 frasquitos y llevarlo a un contenedor específico para los aceites no vaya a ser que los vaya a botar directamente al alcantarillado ¿ya? eso no se puede hacer por ende va a tener que pagarle a alguien que no o sea no fue una muy buena idea ¿ya? no sé eh y es más piense este stock no solamente usted se hizo de 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 filtro también aumentó compró varias correas distribuidoras varios aceites varias ampolletas hubo un temblor un terremoto y se le cayera un par de ampolletas se perdió o sea el riesgo de tener mucho stock en bodega es muy alto porque hay una posible eh existe un riesgo de mucha pérdida ¿ya? y por lo mismo usted dirá ah pero profe no se preocupe yo voy a pagar un seguro ¿ya? un seguro pero ese seguro lo tiene que pagar igual ¿ya? o sea igual va a tener que estar pagando un seguro ¿ya? que no va a ser poco porque si usted tiene yo les conté en un momento que con un alumno eh en una empresa de buses desarrollamos un proceso de de auditoría ¿ya? de 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 auditoría para ver la cantidad de inventario que tenía eh esta empresa de buses ¿ya? y nos dimos cuenta que tenían ellos pensaban que tenían cerca de 250 millones de pesos ¿ya? y terminaron teniendo casi 600 millones de pesos en en inventario en en repuesto ¿ya? y y el seguro le dijo a ver traiga eh por por esto por esta cantidad que tiene usted usted me tiene que pagar eh no sé con 120 mil pesos mensuales ¿ya? o sea con 120 mil pesos mensuales ¿ya? o a lo mejor más 200 mil pesos 300 mil pesos mensuales ¿ya? eh me compraría todos los meses la la cantidad de 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 filtros que necesito ¿ya? entonces ahí empiezan los análisis de cuánta cantidad realmente necesito en bodega y esto se hace con ecuaciones ¿ya? esto esto lo hace se hace se hace se hace se hace y y y muy muy detallado ¿ya? nosotros no lo vamos a hacer porque eso ya sería gestión plena de inventario pero quiero que tengan ese concepto de que cuando usted en bodega eh y hable con un viejito de bodega y usted oye ¿cuántos repuestos tienes de esto? ¿no? cuando llegan siempre los 30 50 y el viejito de bodega te va a decir pero no sé por qué no piden más y usted ya sabe por qué no piden más o yo no sé por qué piden menos usted ya sabe eso está dentro de una ecuación que me dice mira cuando tú tienes que pedir para que tus costos por almacenar no se te vayan a las nubes porque mientras más stock tú tengas vas a tener que agrandar más tu bodega vas a tener más dinero detenido ¿eh? sin sin generar nada porque va a estar ahí es plata detenida es como que la empresa tuviese plata en un chanchito ¿eh? en cambio nos podemos ir al otro extremo no tener casi nada y estaríamos constantemente con detenciones que demorarían horas excesivas de detención ¿por qué? porque no tenemos stock ¿eh? y esa es una lucha constante para los encargados de mantenimiento una lucha constante con el área de bodega ¿eh? porque a ellos lamentablemente lo evalúan con otros indicadores que a usted lo evalúan con indicadores de disponibilidad a ellos nos van a evaluar con indicadores de cuánto stock mantiene ¿verdad? pero si tenemos que considerar algunas cosas porque usted me va a decir pues entonces ¿de qué va a tratar esta etapa del curso? bueno va a tratar de lo siguiente va a tratar de lo siguiente la clasificación y la codificación del inventario ¿eh? nosotros tenemos diferentes ítems en nuestra bodega diferentes ¿eh? y esta diversidad de ítems ¿eh? nosotros lo vamos a clasificar desde el punto de vista de de artículos generales herramientas consumibles repuestos universales repuestos específicos ¿eh? los los artículos generales son ítems de consumo masivo ¿eh? ¿eh? los artículos generales son ítems de consumo masivo y de fácil obtención en el mercado ¿eh? ¿eh? lo que yo les decía si usted quedó sin este ítem usted va al home center al easy a la pervería de su amigo que está a dos cuadras ¿eh? y lo tiene ¿eh? esos de alguna manera son artículos generales de alta de alta rotación ¿eh? cable tuerca ¿eh? tornillo eh elementos propios de la administración de la oficina ¿eh? eh son artículos generales que normalmente ¿eh? los va a tener disponible en muchos sectores y ahora viene la otra etapa ¿eh? ¿cómo ¿cómo ordeno estas estos tornillos estos cables estas tuercas en mi bodega ¿eh? entonces piense lo siguiente piense lo siguiente usted tiene su bodega usted tiene su bodega la bodega la compone un estante otro estante con vista por ambos lados y otro estante y acá el fondo tiene otro estante ¿no? por acá usted tiene un sector de combustible ¿no? ojalá que me dice profe ¿sabe que el riesgo de que esté aquí adentro ¿ya? es muy alto mejor deje este esta bodega de combustible más alejada ¿ya? y que tenga un una entrada ¿no? tenga una entrada ¿ya? aquí más secreta o no tan secreta pero que haya un aislamiento en caso de que vaya a ver un incendio este aislamiento no permita que vaya a tomar esto al tiro porque si usted lo deja acá adentro ah bueno esa es una buena opción pero esa opción tiene un costo mayor tengo que también analizar ¿no? si aquí tengo 300 millones de pesos prefiero sacar esto para afuera si aquí tengo 30 millones de pesos sacar esto para afuera ya me sale 50 millones de pesos con toda la tecnología con toda la aislación voy evaluando tengo que ir evaluando ¿ya? pero hay que hacer esa evaluación ya lo mejor aquí usted dice no yo voy a dejar aquí mejor otro estante este va a ser el estante de herramientas pero como comentamos los 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 artículos generales son artículos de mucha demanda que son de fácil obtención entonces los los viejitos de mantenimiento van a entrar por acá y le van a pedir al pañolero dentro de lo que le piden todo el día lo que más le piden son cables pernos tuercas bolillas y no puede ser que los pernos las tuercas los cables lo vayamos a dejar acá al fondo ¿por qué? porque estaríamos haciendo que este viejito tuviese que tener este camino tuviese que devolver después tendría que ir a buscar los cables pues volver ahí prácticamente tiene cuatro minutos perdidos por viaje el caminar el buscar en el desorden que tiene porque si si ya usted nos dejó estos pernos más cerca de el individuo está claro que aquí tampoco mantiene un buen orden y eso es porque no ha hecho ningún análisis y se lo puedo haber firmado que es así entonces si usted sabe que estos componentes estos ítems son de una demanda masiva póngalo más cerca de acá del hombre déjelo acá ahí va a estar los 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 artículos de más alta rotación que son normalmente los elementos artículos generales los cables ponga aquí en en la pared un un una especie de de maderita en donde pueda colgar algunos cables algunas mangueras que usted sabe que son de uso masivo para que este viejito en menos de veinte segundos y para acá treinta segundos ya llegue pueda sacar y entregar usted me dice el profe pero no será mucho si son dos minutos tres minutos ya pero sume eso cuando tenga más gente esperando lo que pasó en las votaciones todos pensaban que en las votaciones pasadas habían participado más chilenos yo yo en su momento creo que hubieron muchos que quisieron participar más que en las otras votaciones pero mucha gente dijo mucho la espera hace mucho calor me voy para la casa ¿por qué? porque el voto era muy grande aquí lo mismo es decir si yo empiezo a tocharme acá esos dos cuatro minutitos para el próximo ya no van a ser cuatro minutitos ya este viejo tiene que esperar diez minutos este viejito que está acá ya no son los cuatro minutitos que habíamos hablado anteriormente este viejito va a tener que esperar fácilmente y a quince o veinte minutos mientras que el equipo mantenimiento allá oye este viejo ¿por qué se demora tanto? estamos con con la idea de comenzar lo antes posible con la intervención de mantenimiento de reparación no podemos porque no llega ya lo van a ver y ahí lo ven esperando en la fila ¿por qué? porque no hay una buena gestión logística ya de todo esto entonces piensen siempre en esas mejoras son sencillas no son difíciles son difíciles de llevar las herramientas son de mayor costo por lo general y tienen muchas tienen mucha precisión se sugiere que las herramientas estén separadas de los artículos generales ¿ya? y ahí ¿por qué tienen que estar separadas algunas herramientas? ¿ya? una llave de torque dinamétrica ¿ya? como eh elemento de de mucha sensibilidad a pie de metro boniómetro que son muy sensibles se me descalibra de inmediato y por lo mismo después voy a hacer un ajuste ¿ya? y y tengo el problema de la detención ¿ya? de la cinta transportadora y nos damos cuenta que no fue porque no había un protocolo no fue porque los viejitos no sabían hacer la pega era porque fueran a medir ¿ya? y con los instrumentos que tenían para medir estaban descalibrados ¿por qué? porque se le ocurrió en vez de dejarlo acá lo dejaron acá con todos los eh artículos ¿ya? de generales que tienen mucho movimiento entonces constantemente estoy sacando y paso a llevar muevo eh mi pie de metro para allá para acá se van estropeando ¿ya? mi llave de torque se va estropeando entonces lo como sé que también estas herramientas son herramientas que se piden constantemente las voy a dejar acá ¿ya? en algún sector cercano a él pero libre de mucho movimiento de estos artículos generales ¿ya? ahora si yo tengo una herramienta que se utiliza no sé tres veces al mes bueno lo puedo dejar al final de este estante ¿ya? lo más alejado de acá y la herramienta que más se utiliza acá ojo si en los artículos generales yo puedo guardar herramientas pero herramientas que 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 sepamos que no se va a ver influenciado por por un golpe ¿ya? no el martillo ¿ya? no va usted va a poder seguir martillando o un mazo va a poder seguir usando el mazo independiente si eh lo pasaron a llevar o no no se me va a descalibrar un mazo no se me va a descalibrar ¿ya? un martillo pero hay elementos que sí ¿ya? o elementos que pueden rayar a otro ¿ya? y lo pueden estropear entonces as asociado ¿ya? a la herramienta también hay que tener un ojo ahí ¿ya? hay mucho cuidado de de separarlos de buena manera ¿ya? eh los otros son los consumibles ¿ya? son ítems que se utilizan en varias aplicaciones ¿ya? y en forma generalizada ¿ya? esos también algunos de ellos ¿me dan dos segundos? denme dos segundos entonces tengo los consumibles los consumibles están se parece mucho a los artículos generales ahí muchachos pero los consumibles están más asociados a al a los equipos propiamente tal al equipo por ejemplo ustedes están a cargo de de una empresa que presta servicio automotriz ¿ya? los consumibles va a hacer una ampolleta un relé un fusible ¿ya? que no son artículos generales se parecen mucho pero los artículos generales ¿ya? ese tornillo yo lo puedo ocupar para ese auto como para el elevador para arreglar el elevador para arreglar el techo para arreglar el baño tal como indica su nombre es más general un consumible es un elemento de consumo igual masivo tiene variadas aplicaciones ¿ya? pero es muy eso es más específico a al al quehacer de la empresa ¿ya? por otro lado tengo los repuestos universales por ejemplo un repuesto universal sería el filtro que hablamos anteriormente un repuesto universal sería un un impulsor de una bomba una correa ¿ya? eh un filtro de aceite de aire ¿ya? y ahora un repuesto específico ¿ya? es más asociado a un repuesto propio ¿ya? dado por un diseño propio de una marca ¿ya? usted sabe que este este elemento o esta homocinética este rodamiento ese rodamiento no le sirve a cualquiera es para esa marca ¿ya? ese computador ¿ya? es para esa marca ¿ya? no es para cualquiera son repuestos específicos normalmente del diseño de un equipo de una marca específica ¿ya? eh normalmente los repuestos específicos son más costosos ¿ya? y dentro de nuestra distribución ¿ya? dentro de nuestra distribución de layao que hemos desarrollado acá el layao el plano se llama eh al plano general de una empresa se le llama el layao de una empresa de un sector etc es muy probable que esos repuestos ¿ya? específicos nosotros los vamos a guardar acá pero los vamos a guardar con una llave que tiene solamente este viejito ¿ya? porque son repuestos muy costosos frente a los demás ¿ya? son repuestos costosos entonces se guardan de manera más cautelada en el ámbito de la seguridad a lo mejor a lo mejor alguien me podría decir profe no los deja atrás quedan muy libres alguien bueno va a depender ¿ya? va a depender cómo sea la vigilancia acá a lo mejor estos que son más costosos los voy a dejar aquí ¿ya? para tenerlos ahí atentos ¿ya? va a depender cómo se organizan yo puse una persona en muchas bodegas trabajan dos ¿ya? en las bodegas centrales trabajan cinco o diez personas ¿ya? por ejemplo hay empresas que tienen bodega bodega central ¿ya? y van alimentando diferentes bodegas en diferentes sectores de la misma planta ¿ya? por ejemplo tengo una bodega central en una planta minera y va alimentando esta bodega central llegan todas las cosas a esa bodega ¿ya? y ellos dicen mira esta este elemento que es eléctrico se va a la bodega número dos este elemento que es una herramienta más mecánica se va a la bodega uno ¿ya? como también hay otras bodegas centrales que están en la capital provincial ¿ya? de una región no sé pues quedó ahí en Antofagasta y de Antofagasta se va a la faena distribuye esta bodega central de repuesto distribuye a a Gaby a RT a Chucky ¿ya? a Sierra Gorda a Spence ¿ya? los va distribuyendo porque ahí está la bodega central de esa empresa ¿ya? ahí es donde llegan del puerto listo y aquí y a todo esto lo habían pedido de tal bodega y ahí sí ahí se da cuenta que cuando la bodega de de Coyahuasi dice oye necesito esto urgente ya espérate que es urgente primero tiene que pasar con la bodega central ¿por qué no te anotaste con anticipación? y ahí obviamente a los viejitos se les pone una tarjeta amarilla a los encargado de esto ¿por qué? por no llevar un buen control del quehacer ¿ah? eso por un lado de la clasificación pero la clasificación también tiene que tener una codificación y vamos a hablar ahora acá de codificación ¿qué es la codificación? es asignarle valga la redundancia un código único ¿ah? a un ítem ¿ah? ese código único a ese ítem normalmente lo vamos a cargar en un software de mantenimiento así los que trabajan con un software como el SAP el FRACTAL el Máximo para subir un repuesto una herramienta ¿ah? uno lo tiene que subir con un código y ese código con el tiempo ¿ah? tanto para los mantenedores y sobre todo para los bodegueros solamente el ver ese código solamente el ver ese código vas a decir ah ya sé ya sé qué trata ya sé de qué estamos hablando yo ya sé que si el el primer código este primer código es un A02 ¿ah? A02 yo ya sé que se trata de filtro ¿ah? con el tiempo me voy a dar cuenta que el segundo código el el O3 A es un filtro y el O3 es un filtro de aire ¿ya? porque el 01 ¿ya? porque el 01 es un filtro es un filtro de aceite el 02 es un filtro de combustible el 03 es un filtro de aire ¿ah? como este el A12 es un rodamiento el 02 el 02 es un rodamiento radial profe y el último código el último código nos da a nosotros la información más técnica y más específica de ese elemento por ejemplo ese 032 me dice que es un rodamiento rígido de bola de una hilera de una hilera el rodamiento rígido de bola de la serie 618 en diferentes disposiciones como rodamiento ¿ah? ajustado ¿ah? si yo hubiese visto el 0 08 podría haber sido un rodamiento rígido de de bola de dos hileras ¿ah? de otra serie si yo hubiese pedido el A02 0303 014 me dice que va a ser un filtro ¿ya? de la marca tanto ¿ya? con la condición tanto para ser usado en estos equipos ¿ya? ¿por qué? porque tiene un código que me indica que es un filtro tiene un código que me indica que es un filtro de aire y tiene una especificación técnica y esa especificación técnica se escribe y se y se y se queda en el software ¿ah? y ojo cuando hablo de software puede ser también un Excel no es necesario un gran software para llevar un primer control a medida que la empresa sea más grande ya el Excel no me va a servir eso tenganlo claro voy a quedar ¿ya? eh muy mal si es que sigo trabajando con un un Excel ¿ya? porque no no me dan todas las prestaciones que desearía tener ¿ya? yo quiero tener más prestaciones que me hagan el seguimiento de cuánto eh repuesto tengo en bodega ¿ya? etcétera y así podemos ver por ejemplo ¿ya? en la 12 que son de boca repuesto el el A00 disculpe el A01 son todos los elementos que están asociados a compresores ¿ya? el A05 son eh elementos que están asociados a válvulas y repuestos el A04 están asociados a la iluminación ¿ya? cualquier elemento que salga un A03 yo ya sé que son artículos de oficina ¿ya? por ende una resma de papel nunca va a tener un A02 ¿ya? va a tener un A03 ¿ya? eh instrumentos de medición pinturas combustibles alambres mallas cables herramientas de lubricación el A15 son elementos de seguridad ¿ya? por ejemplo elementos de seguridad y así nosotros vamos gestionando de buena manera todo todo esto elemento ¿ya? ojo que la codificación apunta solo a reconocer ¿ya? la parte técnica ¿ya? de nuestro equipo de nuestro ítem ¿ya? pero hay otro código que algunos lo llaman código de ubicación código físico otros lo llaman ubicación física ¿ya? que tiene que ver con un código que también es libre esto cada empresa genera sus códigos no hay una estructura uno si lo puede explicar para que todos reconezcan no reconozcan de qué trata pero hay otro ¿ya? hay otro código que es de ubicación ¿ya? que me va a ayudar a encontrar ¿ya? a encontrar un ítem de forma rápida no perder estos cinco minutos que el viejito se demoraba en llegar al punto pero después teníamos tres minutos más que el viejito se ponía a mirar a ver ¿a dónde estará? ¿a dónde estará? ¿a dónde estará por acá? ¿no? yo lo vi en otro lado ¿ya? quizás con el tiempo este viejito ya sabe de inmediato dónde tiene que buscar pero eso es con el tiempo la empresa no puede estar perdiendo todo ese tiempo de aprendizaje a lo mejor va a durar un año un año vamos a tener que estar esperando ahí que el viejito nos entregue disculpe un año vamos a estar ahí esperando que el viejito reconozca cuando vea un código dónde encontrarlo va a ser difícil ¿ya? es más estos puestos de 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 bodeguero muchas veces son de alta rotación donde van llegando trabajadores nuevos constantemente y no se van a aprender los códigos ah este están allá ya sé dónde no difícil ¿ya? y piensen que son montañas ¿ya? son montañas de repuesto que usted va a ver entonces uno puede trabajar ¿ya? con un código de ubicación para ayudar al encontrar ¿ya? entonces por ejemplo este código que aparece aquí este cero uno significa que tengo que ir a buscar en el estante del cuerpo uno ¿ya? acá tengo un estante dos estantes ¿ya? un estante que da con vista al lado sur otro al lado norte este da al lado sur ese al lado norte ¿ya? por ende me dice que lo que ando buscando está en el cero uno bueno voy al cuerpo uno pues me da un cero dos tiene que ver con el módulo aquí tengo el módulo dos ¿ya? después me da un cero tres me dice que está estante uno estante tres ahí está pero me falta porque podría estar aquí o acá ¿ya? porque está esas tres ubicaciones corresponden al cuerpo uno corresponden al módulo dos y corresponden al estante tres pero el último código a mí me dice que está en la gaveta número dos gaveta número dos ahí está de alguna manera es mucho mucho más sencillo para el que va a llegar conocer estos códigos y después yo me voy solamente reconociendo los códigos el código es cero coma tres o sea disculpe cero tres me voy directamente a este que está acá ¿ya? después viene un cero cuatro está en el módulo acá cero cuatro después viene un cero cinco está en el uno dos tres en el estante cinco ¿ya? después viene un cero uno está de los primeros ¿ya? pero obviamente eso no es la única forma ¿ya? no es la única forma va a depender cómo tiene se estructurada cómo tiene estructurada tu bodega ¿ya? si esa bodega que estábamos viendo ¿ya? tenía dos grandes estantes ¿ya? que para nada ¿ya? ¿ya? que para nada es lo que tenemos acá ¿ya? lo que tenemos acá son más estantes ¿ya? tienen otra configuración ¿ya? están diseñados de de otra perspectiva ¿ya? pero no por eso uno podría decir ah profe entonces esto no se puede hacer claro que se puede hacer ¿ya? no no es una condicionante entonces aquí por ejemplo nosotros podríamos hacer lo siguiente voy a correr para acá primero y vamos a poder dar nombre a cada uno esto por ejemplo este es el estante estante a uno este va a ser el estante a dos a lo mejor alguien me dice profe no le ponga porque aquí haga una línea aunque en algún momento alguien puede poner otro estante y va a quedar en esta línea a toda la razón entonces no ocupo el EA sino que ocupo el estante B uno el estante B dos y el estante B tres porque si después viene otro estante en esta línea pongo el estante B cuatro y acá puedo llamarlo el estante C uno y así también me queda código para después cuando tenga que poner otro o a lo mejor alguien me dice profe saben que hay que partirlo en dos porque es muy incómodo que estén algunos componentes con otros componentes mejor se separan no hay problema va a ir dependiendo como les dije cada opción imaginémonos que tenemos que ver después el estante B uno le voy a dejar ahí un guión y lo que vamos a hacer entonces es describir ese estante y ese estante al verlo de frente al verlo de frente que ojo este estante solamente se puede ver de un sentido se puede ver por un sentido ¿por qué? porque por ejemplo yo lo puedo ver de aquí hacia allá pero el EB2 lo puedo ver de aquí hacia allá de aquí hacia allá el EB3 lo puedo ver para acá y para allá este lo puedo ver solamente de aquí hacia allá entonces yo a todos los que tengan una mirada azul le voy a poner S1 este sería un S1 un S1 los que miran hacia el norte un N1 un N1 N1 este de acá está mirando hacia el oeste o uno entonces el que estoy analizando yo tiene un N1 ¿será bueno eso? no sé pero como empresa decidimos darle esa orientación y ese código es de cada empresa insisto cada empresa tiene que reconocer a su gente qué le sirve más pero alguna indicación si ojo si este estante yo puedo dejar materiales por acá pero también materiales por acá tengo que hacer la diferencia si voy a ocupar el lado norte o el lado sur o el lado X o el lado I o el lado TOS ahí me da cada uno cómo pone el código si eso es que no se escape de lo que estamos desarrollando acá voy a poner ahí voy a poner acá voy a poner acá profe le faltó acá abajo decir no porque la empresa decidió dejar ese espacio para alguna herramienta que miden más de dos metros o más de un metro y medio una llave de torque que es tan grande que está ahí y se guardan ahí abajo pero lo que andamos buscando está aquí aquí que es una una herramienta un taladro que se carguen nomás como se me fue ya vamos a decir que un taladro neumático un taladro neumático y está ubicado en ese gabinete entonces yo podría pensar esto como una especie de Excel en donde usted en las columnas usted lo asocia a letras A B C D si usted mira la clase de ayer yo acá le puse otra otra nomenclatura uno dos tres cuatro yo ayer le puse aquí las letras y fueron otras letras partí con la Z Y X W y acá número ¿por qué? porque es una empresa X y la otra empresa Y quieren hacer diferentes disposiciones ellos verán la idea de que esté marcado que cuando el trabajador vaya al ver el estante vea de inmediato cuál es la columna A B C que está marcadita como las butacas de un cine como las butacas de un cine por ende este código de este taladro neumático va a tener el B dos ahora si dentro de ese gabinete hay una división también se agrega ¿ya? también se agrega la división ¿ya? esta es la división uno esta es la división dos entonces aquí punto uno ¿ya? usted arma esto dependiendo de su qué hacer de su empresa etc los criterios de almacenamiento son indispensables para mantener una buena estructura ¿ya? las condiciones de almacenamiento tienen que estar asociadas a buenas rutinas de rotación para no dejar los los fraquitos de aceite ¿ya? que estén ahí que perduren por cinco años porque usted tiene la siguiente disposición ¿ya? entonces usted tiene una repisa ¿ya? esa repisa está ahí ¿ya? usted tiene aquí un frasquito de aceite ¿ya? otro frasquito de aceite otro frasquito de aceite y el último frasquito de aceite ¿ya? ese frasquito de aceite ¿ya? este de acá al final lleva mucho tiempo ahí ¿por qué? porque obviamente esta es una repisa va hacia allá ahí está pegado la pared y este frasquito tiene otro aquí otro allá igual que todo ¿eh? son cinco unidades para allá entonces en el día a día le vienen a pedir un frasquito y usted dice ah te doy este frasquito ah te doy este frasquito 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 pasó el tiempo ¿ya? usted ya está acá y su eh software le dice que ya le está quedando cinco frascos de aceite ¿y usted qué hace? ah llegué al al Q mínimo llegué a la cantidad mínima que tengo que tener así que voy a llamar de inmediato entonces llama de inmediato y le trae nuevamente ¿ya? frascos de aceite pero usted lamentablemente los que estaban acá al final ¿ya? ni los tocó y usted viene e incorpora nueve los nuevos frascos acá adelante ¿ya? y nuevamente empiezan a pedirle frascos y usted saca ahí saca ahí estos que están acá al final ya llevan tres años ¿ya? y cada frasco de aceite le cuesta cincuenta y ocho mil pesos ¿ya? o sea ya tiene ahí como trescientos mil pesos de pérdida porque cuando abra uno de estos ya el frasquito no va a ser el mismo aceite ¿ya? lo va a tener totalmente degradado entonces también tenemos que tener esa lógica de una buena rotación de que los productos antiguos se pasen acá adelante y los productos nuevos se pasen atrás y que vayan rotando ¿ya? esto lo hacen muy bien los dueños de almacenes ¿ya? de una roticería ¿ya? la señora que que ordena el caballero que dice ah mira llegó mercadería nueva te pone los que llegaron ¿ya? cerca de la vitrina entonces uno ve así ah veme ese y él te pasa no el que está primero te pasa el de atrás ¿ya? y el que está atrás está a dos semanas de vencer ¿ya? en cambio el que está adelante le quedan dos meses para vencer ¿ya? y si yo lo tomo no me voy a enfermar para nada ahora si le pasa uno de estos que tenga ocho meses de vencimiento ahí sí obviamente ¿ya? ¿qué más nos pide? un ambiente seco limpio algunos algunos equipos tienen que estar libres de vibración porque la vibración no empieza a desajustar ¿ya? lo hace fallar alguna herramienta algunas máquinas alguna herramienta electrónica alguna herramienta eléctrica le hace mucho daño la vibración algunos tienen que estar con recubierta con materiales protectores ¿ya? me pasó que que yo veía los los MT los motores de tracción que llegaban a los pelambres y llegaban pero envueltos en en plástico y eso se guardaban en bodega pero no se les sacaba el plástico se mantenían ahí ¿ya? porque había que tener la mayor capacidad de protegerlo frente al polvo en suspensión que es tan grande ¿ya? también hay que cumplir algunas normas de seguridad medioambientales a lo mejor este el hallazgo que habíamos hecho delante en donde había dejado en primera instancia el 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 sector para guardar combustible y aceite lo había dejado ahí al interior por norma me dice no, no, no tiene que estar alejado a lo menos diez metros por norma interna de seguridad ¿eh? los puntos que no marqué los puntos donde van a van a estar los los extintores ¿eh? tampoco estaban detallados hay que detallarlos para cumplir normas de seguridad asociadas al almacenamiento en algunos casos tengo que tener lugares ventilados ¿eh? no puedo mantener ahí ¿ya? o o ventilados o climatizados ¿eh? en muchas empresas prefieren tener la bodega casi hermética ¿ya? para que el polvo en suspensión no entre pero adentro no no puede hacer que la temperatura llegue a cincuenta grados celsius ¿ya? no, tengo que tener un sistema de refrigeración o de calefacción ¿eh? si afuera hay quince grados bajo cero no puedo tener eh componente equipo y a los y a los viejitos que trabajan a quince grados bajo cero ¿eh? y ordenarnos según fecha de vencimiento lo mismo que hablaba de la rotación hay elementos que tienen fecha de vencimiento y tenemos que tener esa claridad si nosotros llevamos estos códigos nos va a servir para saber los límites en donde yo voy a tener que pedir entonces todos todos los días mi software me va a poder decir mira esto es lo que tú tienes al día de hoy hoy día estamos a a veintiocho no veintiséis estamos veintiséis de noviembre y en veintiséis de noviembre veintiséis veintiséis del once del dos mil veintiuno nosotros partimos con esta existencia nosotros partimos con esta existencia de stock me decía que el a doce recuerden que era un filtro y el a quince eran temas de seguridad elementos de seguridad me dice mira de este filtro que era un filtro de aceite usted el día de hoy le están quedando cinco esa es la existencia real que tiene usted por ende hay siete que han sido consumidos durante el año entonces en estos momentos usted ha consumido un cincuenta y ocho por ciento y así voy llevando un control de cada uno de mis elementos estoy llevando a un lado negativo a lo mejor estoy consumiendo más de lo que había y estoy incorporando como compras ya individuales como lo que pasa que al final yo inicié el año con seis en el stock pero hasta el día de hoy ya eh tengo ocho ¿cómo fue eso? se compraron a lo mejor eh sin querer llegó y ahí y eso me sirve para analizar qué ocurrió ¿por qué si yo partí con seis en el stock hoy día tengo más de seis tengo ocho ¿ah? y ahí tengo que analizar qué ocurrió no jefe lo que pasa que yo hice la solicitud de pedido y puse mal el código puse mal el código este era un cero cuatro lo puse cero tres y me llegaron veinte de estos ya ojo ahí esta es la primera porque tienes que tener cuidado porque mira vamos a quedar ya eso por eso por ende puede es necesario tener estos códigos y llevar un control ¿ah? es necesario totalmente porque es más fácil de llevar el control mediante los códigos en el son ¿ah? la relación entre el almacén y las otras áreas es indispensable ¿cómo? ¿cómo el almacén de repuesto o la bodega central ¿ya? se encarga de ir alimentando los diferentes pañoles ¿ya? no solamente pañoles de herramientas a lo mejor su empresa decide mira en mi planta voy a tener cinco pañoles que son bodeguitas más pequeñas que lo administra una pura persona en donde aquí va a haber un pañol de herramientas tengo a mi pañolero este va a ser el pañol de elementos eléctricos y electrónicos para no juntarlo con los elementos mecánicos que son más toscos y normalmente me ha pasado que nos pasan a llevar y me pasan rompiendo los elementos electrónicos así que decidimos separar la bodega separar los pañoles y nos damos cuenta que estamos teniendo más ganancias porque ya he ahorrado de estar comprando tanto elemento que se quebraba que lo pasaban a llevar que lo cortaban porque ahora tengo dos bodegas ¿ya? tengo dos bodegas una bodega de elementos mecánicos y una bodega de elementos eléctricos y electrónicos ¿ya? pero ¿quién lo alimenta? la bodega central que aquí trabajan 10 personas entonces tienen el cuidado tienen los equipos para ir moviendo ¿ya? hay otro de pañol de herramientas hay un pañol que solamente para soldadura ¿ya? yo si voy a ir a soldar yo no me voy a ir a esta bodega ¿ya? si voy a ir a soldar no me voy a ir a esta bodega sino que me voy a ir al pañol ¿ya? de soldadura que ahí tienen fundente electrodo las mismas máquinas profe aquí usted tiene una una bodega de de EPP ¿ya? de EPP de elementos de protección personal aquí aquí yo voy a pedir el el casco para soldar no, 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 no ahí no está está aquí todo lo que tenga que ver con soldadura lo va a encontrar en el pañol de soldadura no en otra parte así que no se me ponga a buscar en otro lado se lo va a encontrar ahí no va a haber en otro lado ¿ya? entonces eso es importante de desarrollar ahora el tema de las compras ¿ya? él él va a decir mira necesito esto porque estoy quedando con este nivel y acá no van a hacer la compra sino que se le va a avisar internamente a un área que está designada para comprar porque esta área designada para comprar busca a los proveedores más económicos el área de mantenimiento va a ser el cliente constante de este almacén estos bodegueros van a tener que tenerle constantemente las necesidades y ir cubriendo las necesidades en cambio acá el de compra tiene que ir cubriendo estas necesidades pero el almacén le va a tener que decir cuáles son sus necesidades es un círculo virtuoso ¿ya? que tenemos que estar constantemente en control ¿ya? nosotros en la próxima sesión ya que íbamos a dar esa tarea hoy día pero como extendí el trabajo así no choquen con dos trabajos porque no me gusta porque me van a dar más tiempo a una que otra ¿ya? vamos a tener una tarea en donde yo les voy a dar ¿ya? una serie de elementos ustedes me lo van a ordenar con una clasificación después ustedes le van a dar un código ¿ya? interno y un código de ubicación yo les voy a mostrar un ejemplo en la próxima sesión ¿ya? de de aquello con el fin de que como equipo nuevamente como trabajo en equipo usted vaya a poder llevar ese ¿sabes? ¿sabes?